La Administración General de Aduanas de China anunció que detectaron una vez más restos de coronavirus en los empaques de un lote de carne vacuna congelada de una empresa argentina. China es el principal destino de las exportaciones de dicho país. Otros países que también han tenido problemas son Ecuador, Brasil y algunas regiones de Europa, según el portal Agromec. En sólo 10 meses Bolivia ha logrado aumentar en 249% sus ventas de carne bovina gracias a la apertura del mercado chino. De enero a octubre de 2019 habían exportado 3.533 toneladas. En el mismo periodo de este año 2020 ya llegaron a 12.344 toneladas, según un análisis realizado por La Razón con base en los datos oficiales publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística. La superficie agropecuaria asegurada en Brasil alcanzó un récord de 13.7 millones de hectáreas en 2020. Esto representa el 20% del área total y es un 98% superior a la registrada en 2019. La Ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Teresa Cristina, dijo que el seguro rural se está convirtiendo en uno de los pilares de la política agropecuaria del país.